La Corte de Apelación del Distrito Nacional conoce en estos momentos un recurso que busca variar la prisión preventiva que cumple el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, principal implicado en el presunto desvío de 19 mil millones de pesos mediante un entramado de corrupción develado a través de la operación Calamar. Vladimir Núñez está en directo desde el Palacio de las Cortes con los detalles. Buenas tardes, Vladimir. Gracias, buenas tardes. La decisión de los jueces del tribunal debe incluir la libertad pura y simple del exfuncionario Donald Guerrero, quien ha mostrado un comportamiento ejemplar en medio del proceso, considera la barra de la defensa técnica del imputado. Los abogados de Guerrero también busca que el tribunal revoque el fallo del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, que dejó invariable la medida coercitiva contra su cliente. Le hemos aportado desde el primer día a los tribunales de la República que Donald Guerrero es el único imputado en la historia que cada vez que salía del país lo notificaba a las autoridades, a la Dirección de Migración y a la Procuraduría General de la República. Insisten en que la imposición de prisión preventiva contra su representado es arbitrara y absurda. Desproporcionada totalmente, porque no se sostiene la pertinencia, la utilidad, la idoneidad de la medida en una persona que ha mostrado una conducta procesal que no atañe o que no da lugar a ningún riesgo procesal. A Guerrero, quien lleva siete meses y un día guardando prisión en Najayó, se le acusa de encabezar una presunta red de corrupción que desfalcó al Estado por alrededor de 19 mil millones de pesos. La Operación Calamar involucra a 11 instituciones públicas y 65 testigos, cuyo expediente suma 20 encartados, que se enfrentarán a 12 tipos penales que incluye soborno y estafa en detrimento del Estado Dominicano. Decir que porque alguien es exfuncionario público puede obstaculizar una investigación, no es un argumento jurídico. Donald Guerrero fue arrestado a la madrugada del 19 de marzo, junto al exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y al excandidato presidencial, Gonzalo Castillo. Será en un plazo de tres meses que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, volverá a comparecer ante un juez en la revisión obligatoria de la medida de coerción. Es la información que tenemos. Retorno contigo. Vladimir Gracias, un miembro de la Fuerza Aérea murió baleado por asaltantes la noche de este miércoles en Sabana Perdida. La víctima fue identificada como Luis Ramón Moreno Ventura, de 31 años, quien falleció en el hospital Nearias Lora cuando recibía atenciones médicas. El cadáver fue entregado al Inasif para la autopsia. Un hombre murió de varios disparos y golpes contusos según su acta de defunción cuando se encontraba bajo custodia de la policía. Indicaron este jueves sus familiares. Esmerlin Martínez, de 22 años, fue detenido con otras cinco personas por los agentes del orden, como se aprecia en un video de cámara de seguridad. Sin embargo, Martínez fue separado del grupo, montado en una camioneta y nunca llegó al destacamento donde se encontraban los demás. Seguimos por mi vida, porque como le pasó al hijo de ella, me puede pasar a mí, le puede pasar a él y le puede pasar a cualquiera, porque no fue el que lo mataron, fue el que lo ejecutaron. No te enfundas, mira, no te enfundas, fue el que lo velaron, todo lo desbarataron. Ay, 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 yo me quiero morir. Se lo llevaron para ejecutarlo. Yo nunca me moví del destacamento, desde que me llamó la mamá de esa joven. La policía publicó en las redes sociales que Martínez, conocido como El Moreno, cayó abatido en un enfrentamiento de disparos en una cancha en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este. Fue detenida una mujer por su presunta vinculación con varios robos a mano armada en Villas, el sector de Gurabo, en Santiago. Yunilca Veras de León, de 28 años, reside en Licea y Almedio. La policía trabaja en la identificación y captura de los acompañantes de Veras de León para que respondan por dichos casos de robos. Y ahora nos vamos a Medio Oriente, donde el gobierno israelí aceptó que se lleve ayuda humanitaria a la franja de Gaza. En tanto, las autoridades palestinas cuantifican en más de 3.400 los muertos por los bombardeos. De la BOA, para nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Celia Mendoza nos amplía desde Israel. Después de la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se logró avanzar en la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza. Esto después de su conversación con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y eventualmente, cuando estaba de regreso a Estados Unidos en el avión, confirmó que había hablado con el presidente de Egipto y él había dado la oportunidad para que ahora 20 camiones entren en la frontera en Rafá. Durante los próximos días, se espera que esta ayuda humanitaria pueda asistir a un gran número de personas que han sido evacuadas del norte de Gaza hacia el sur, y donde esto es extremadamente necesario, de acuerdo a las Naciones Unidas, que sigue pidiendo un cese al fuego. Mientras tanto, el presidente fue claro acerca de la necesidad de las inspecciones, esto como una petición directa del gobierno de Netanyahu, para verificar que ninguna de esta ayuda humanitaria termina en las manos del grupo Hamas, que está siendo atacado fuertemente por las autoridades de Israel como parte de esta retaliación al ataque ocurrido el 7 de octubre, que dejó más de 1.400 muertos. Mientras tanto, el Ministerio de la Autoridad Palestina indicó que ya hay más de 3.000 personas muertas desde que inició esta ofensiva, y durante los próximos días se espera que hayan negociaciones en la región después del bombardeo al hospital en la ciudad de Gaza, que llevó a que se cancelaran importantes reuniones en las que estaría presente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Durante esta jornada se encuentra aquí en Israel el primer ministro de Inglaterra, quien también viajará a otras de las ciudades en el Medio Oriente, buscando que se reduzcan las tensiones. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Jerusalén para Noticias S.I.N. Celia, gracias. Llegaron al país esta madrugada los 10 dominicanos que quedaron varados en Israel, informó la Cancillería. Detalló que gracias a la estrecha comunicación con la Embajada Dominicana en Israel, se logró la evacuación en un vuelo humanitario que llegó primero a Ecuador. La institución agregó que mantiene abierto el contacto de la Embajada Dominicana en Israel vía WhatsApp y sus redes sociales para atender las solicitudes de otros dominicanos que quisieran salir del territorio israelí. El Banco de Reservas inauguró su feria de vehículos Expo Móvil 2023. Samuel Pereira, presidente de la entidad financiera, dijo que durante cuatro días el banco ofrecerá tasas de financiamiento desde 6.82% para vehículos eléctricos y la posibilidad de comenzar a pagar la primera cuota en febrero del 2024. Indicó además que el objetivo de Banco de Reservas es que miles de dominicanos cumplan su anhelo de tener un vehículo propio, ya sea para uso personal o para impulsar sus negocios y emprendimientos. Les recordamos que usted puede seguirnos en nuestra cuenta de ex SIN 24 horas y por supuesto también en threads con el mismo usuario para enterarse de todas nuestras informaciones. En pantalla les recordamos una vez más nuestra pregunta del día en Twitter o la cuenta de ex. ¿Cree usted que las nuevas medidas preventivas anunciadas por el gobierno lograrán detener el aumento de los casos de dengue en el país? No olvide responder con el hashtag Opina SIN y más adelante estaremos leyendo sus comentarios. En solo minutos permanecen varados...